El Partido Andalucista inaugurará mañana viernes a las 8 su sede electoral que se ubica en el edificio Las Margaritas, un acto que estará abierto a todos los ciudadanos. La formación política quiere invitar a los vecinos a que acudan a esta cita. Mañana viernes 30 a las 8 de la tarde, aquí en el edificio Las Margaritas, inauguramos la sede del Partido Andalucista y está ahí todos invitados, todos los coines y coinas, a que se tomen una copita y estén con nosotros. La sede del Partido Andalucista estará abierta a todos los vecinos que quieran hacer alguna aportación a su proyecto político de cara a las próximas elecciones municipales de mayo. La formación afronta esta pre-campaña con ilusión. Rogamos y deseamos que los coines y coinas se acerquen a preguntarnos, a incorporar ideas al programa y a darnos su apoyo y estaremos encantados de atenderlos. Somos un equipo renovado, con muchas ganas, gente joven y deseando empezar con el tramo final y ahora con ayuda de los coinos que nos den su apoyo.